Nos da muchísimo gusto tenerlos a todos ustedes acá para comentarles sobre unas decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos días que son de gran importancia para los colombianos que quieren tener acceso al sistema financiero y que hasta el momento no lo han tenido. Como ustedes saben, una de nuestras grandes banderas ha sido la de la inclusión financiera, es decir, que más colombianos tengan acceso a los beneficios que ofrece el sistema financiero, es decir, oportunidades de financiamiento, oportunidades también para hacer transacciones de bajo costo, es decir, una agenda que lo que busca es que millones de compatriotas que hoy están por fuera, que están excluidos, queden incluidos. Por eso es la agenda de inclusión financiera. Eso es lo que le permite a una persona avanzar, progresar, a un negocio crecer, tener las oportunidades de financiamiento. El pasado 17 de diciembre el gobierno expidió el decreto 2654 que crea un nuevo tipo de producto financiero, el crédito de consumo de bajo monto, crédito de consumo de bajo monto. Estos son unos créditos que el sistema financiero le va a otorgar a colombianos que hasta ahora no han tenido oportunidad de financiamiento a través de la banca. A colombianos que hasta el momento han tenido que recurrir para atender a sus necesidades de financiamiento al llamado gota a gota. Una consultora muy reconocida nos hizo el cálculo de cuánto le está costando a un colombiano el crédito gota a gota, cuál es la tasa de interés efectiva anual que le cobran por el gota a gota. Y la cifra es alarmante, aterrense, 280% es el costo del interés anual para el que tiene el crédito gota a gota. Ese es el cálculo que hace la consultora sobre lo que significa el crédito gota a gota para los colombianos que no tienen acceso al sistema financiero. Entonces, inclusión financiera nos ha llevado a promover una ley para que más colombianos que están en la base tengan la posibilidad de utilizar servicios modernos, seguros, pagos electrónicos, pagos digitales para hacer sus transacciones. Esa es la ley de inclusión financiera. Y hoy, complementando esa ley, estamos anunciando un nuevo tipo de producto financiero que son los créditos de consumo de bajo monto. ¿En qué consisten los créditos de consumo de bajo monto? Van a ser créditos que otorgará el sistema financiero hasta por dos salarios mínimos. A clientes que hoy no tienen el sistema financiero. No son créditos rotativos, es decir, no es bajo la modalidad de tarjeta de crédito. No es que usted va pagando y se le abre el cupo otra vez. Son créditos de una sola vez hasta por dos salarios mínimos. Tienen la ventaja y es que van a ser otorgados por el sistema financiero a personas que no tengan mucha relación con los bancos, que no hayan tenido, digamos, mucha trayectoria de financiamiento con los bancos. Por ejemplo, si alguien que ya tiene una tarjeta de crédito, un crédito de consumo, quiere solicitar un crédito de consumo de bajo monto, no lo puede hacer. Es para nuevos. Para gente que llega por primera vez. Y al establecerse una categoría especial para el crédito de consumo de bajo monto, pues también se establece una tasa tope, una tasa de interés techo, para ese tipo de créditos, que no son las tarjetas de crédito y que no son los créditos rotativos. En el día de hoy, la superintendencia financiera acaba de expedir una circular donde fija esa tasa tope, lo máximo que se puede cobrar por esos créditos de consumo de bajo monto. Esos detalles se los va a dar el señor superintendente, quien les va a contar cómo se calculó y cómo se llega a esa tasa máxima, la tasa de usura aplicable a los créditos de consumo de bajo monto. Entonces, como ustedes ven, nosotros tenemos ahora una tasa máxima para el microcrédito, una tasa máxima para el crédito de consumo ordinario, y ahora una nueva tasa máxima para abrirle la posibilidad al crédito de consumo de bajo monto, que tiene como un techo operaciones de máximo de dos salarios mínimos, a nuevos clientes del sistema financiero, y a personas que básicamente están entrando por primera vez en esta estrategia de inclusión financiera a tener los beneficios que da el acceso al crédito. Ese es el mensaje que queríamos compartir con ustedes. El decreto, la nueva figura, el nuevo producto, que es el crédito de consumo de bajo monto, las condiciones, y lo que va a comentar el señor superintendente, la tasa de usura máxima que aplicará para el crédito de consumo de bajo monto.